Unos astrónomos por casualidad encuentran que nos están llegando ondas de radio del cielo y fueron Pencias y Wilson y dijeron pues quien sabe a qué se debe a esto y esa radiación que detectaron es una radiación de fondo que viene de todos lados del universo y que tiene una temperatura absoluta de 3 grados, o sea menos 270 grados Kelvin más o menos y esa radiación de fondo demuestra que si hubo un pasado en que el universo estuvo mucho más compacto que digamos que cuando tenía un segundo de empezar la expansión del universo tenía temperaturas de miles de millones de grados y que en la actualidad cada vez que se duplica la distancia la temperatura se va a la mitad y en la actualidad la temperatura es como de 3 grados de esa radiación de fondo que se encuentra en todos lados Los astrónomos empiezan a determinar la velocidad con la que se alejan las galaxias cercanas y luego las galaxias más lejanas y luego las galaxias mucho más lejanas y encuentran que conforme más lejos están las galaxias se están acelerando con respecto a nosotros en lugar de que las más lejanas vayan más despacio debido a la atracción de la masa del universo se están acelerando y esto implica que existe una energía de repulsión en el universo Y aquí están las minuscuras. Aquí están las paredes 4.1 4.20 5. sk 8.20 9.90 9.20 10.20